Con este ritmo y este sonido, así es el requinto de Carlos González, el Tamagotchi, dedicándoles a su alta mira. Con este ritmo y este sonido, así es el requinto de Carlos González. Con este ritmo y este es el requinto de Carlos González. Con este ritmo y este es el requinto de Carlos González. Carlos González, Tamagotchi, con esto de Tamaulipas. ¿Es la misma guitarra que oímos hace rato? Sí, ¿no le parecía? Pues no, igual que la voz de cualquier cantante. No se le oye igual en unas versiones que en otras y parece diferente. Bueno, también el estilo de la música cambia mucho. Por ejemplo, esta canción que cantamos, que tocamos con Gotita, pues es más tranquilita, más romántica, ¿no? Y esto ya es más... ¿Y esto es muy arrebatado? Es más arrebatado, sí. ¿Qué es? Un guapango. ¿De quién? De Cuco Sánchez. ¿Y cómo se llama? El Mil Amores se llama. Ah, pues de eso estábamos hablando hace rato. Hay una película también, ¿no? Sí, con Pedro Infante y Joaquín Paraguay. Muy mala película. Sí, no, no, como que no hicieron química ahí nadie. No redondea. Es la Argentina, ¿no? Sí, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosita. Esa, mera. Esa. Oye, pero lo padre de la película es cuando canta, este, lo mismo que un muñeco. Uy, que necesita cuerda. A veces la rescata una sola actuación, un episodio de la película o una sola canción. Es que era portentoso ese Pedro. Sí, qué bárbaro. Yo le pondría un altar, claro que me critican muchas veces. Pero, pues, es que no hay otro. San Pedro Infante, ¿no? Sí, San Pedro Infante. Sí, 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 sí. Y fíjate que también hacen como unas coplas entre ellos y también como que dices, ay, muy falsas, muy feas. Sí, chiste. Sí. Sí, me encanta. De por sí que la historia estaba patas para arriba, era muy rara. Cuando cantan las tres consejos, no. El papel de él ahí no se posesiona como en otros, de su desempeño, se oye también hueco. Sí. Llega a verse hasta, con perdón de la palabra, ridículo, ¿no? Exagerado. No lo ves muy natural, como en otras películas. Como que, no, no. A mí me fue aquí para la vez, se ve muy ridículo ahí, y así, mucho, o sea, como, no sé, tonto, se ve así como que todo muy falso, falso completamente, ¿no? Una comedia muy sin chiste. Pues, ¿quién sabe si recuperarían, con el solo nombre de Pedro Infante, lo que se invierte en hacer una película que sale muy caro? Sí. Pero, pues, así pasa, ¿no? Hay cosas que te salen bien y hay cosas que de plano y ves que no. Por bueno que seas. Por bueno que seas, pero, pues, es el... Es un tropiezo en la carrera artística. Sí, pues, también, de ahí ves lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y va a resultar, y va saliendo adelante lo que es bueno, ¿no? Oye, pero a veces, como que Pedro no entendía porque volvía a hacer películas que dices, ay, no sé cuál, a cuál irle. Yo me acuerdo la de Carolina o no sé qué. Pablo y Carolina o Pedro. Yo también dije, ay, no, ay, sí, ni una canción se salva. No, 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 está fatal. No, yo la vi por verla, pero no, no me gustó en nada. Es que lo agarraron como que, hazte otra, hazte otra. Mira, si hacía de cinco a seis películas al año, dice su historia que lo agarraron hasta, hasta así, hasta estarlo ya, hasta, qué decir, ya, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Ya nada más a fuerza salía. O sea, no le ponían porque él es bueno ya. Pero no era cinco películas al año, muchísimas películas. Sí, 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 sí. Una. Ah. Esta es una buena. El caso es que vivió una existencia muy corta. Sí. Y además, tal vez la intensidad de lo que hizo en sus amores y en su trabajo, compensó la corta vida, ¿no? Sí, pero fíjate que te das cuenta también en sus películas que las últimas fueron las más malas. Cuando empezó a hacer el color y todo eso, ya como que lo ves así muy desdibujado, muy... Escuela de... De rateros. Sí. Eso está bien feo. Tizoc. Tizoc. Sí. Es de las peor clasificadas, ¿no? No, horrible. Pero no fue específico de las películas de Pedro, ¿eh? El color no ayudó al cine nacional. Pues sí, pero Pedro tenía con qué hacer cine y maroma y teatro. ¿Cómo se llama su mamá? A eso nos referimos. Claro que muchos se fueron, por la abundancia de películas, a filmar nada más, como decía Checo, en gran número, porque era un excelente negocio. Pero Pedro debió escoger mejor y exigir más lucimiento, porque ya había que cuidar su carrera. Sí, pues ya era una estrella completamente y pues yo creo que de eso se basaron para decir, bueno, pues esto va a dejar dinero y nada más.